Desde que nos enteramos que venían más películas de Crepúsculo, no podemos de emoción, solo que la pareja protagonista ya no serán Kristen Stewart y Robert Pattinson, y cada vez son más fuertes los rumores de que los nuevos protas podrían ser Ian Someralder y Nina Dobrev. Ian y Nina protagonizaron la serie de vampiros Vampire Diaries y también formaban la clásica pareja de humana y vampiro. De hecho, también fueron pareja en la vida real y meses después de que tranearon, él se casó con Nicky Redd, por lo que tal vez sería un poco incómodo que volvieran a trabajar juntos. Los vampiros cada vez más guapos atraen público, de todas las edades, y género, la sangre sigue corriendo y creo, el gran acierto que van a tener, los productores de esta cinta, que tanto éxito ha tenido con estos actores, junto con la polémica, que van a causar, en la gran farándula.